Universitario enfrentando al Colo Colo de Chile en el Estadio Monumental en la Noche Crema Vamos a ver este golazo marcado por el Charapa Hernán Rengifo Pase de Romero y miren lo que hace el Charapa, golazo, gran jugada individual Se saca el defensor y la pone al palo derecho del arquero Golazo de Universitario Hernán Rengifo Anotando para el equipo de Roberto Chale el tercero para el conjunto de la U Gracias por ver el video